Bienvenidos a tu salud. Esta enfermedad provoca la pérdida de melanina, pigmento de algunas células del cuerpo, cuya función es la coloración de la piel, ojos y cabello. Si quieres eliminar las canas de tu cabello, prepara este efectivo remedio casero. Ingredientes. 3 cucharadas de vinagre. Un vaso de agua. Prepáralo así. Vierte en un refractario el vaso de agua, agrega las 3 cucharadas de vinagre y revuelve. Aplica la mezcla sobre tu cabello, con la yema de tus dedos, deja actuar 30 minutos y enjuaga con agua tibia. Hazlo cada tercer día y en un mes notarás el cambio en tu cabello. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar clic en me gusta, comentar y compartir. Hasta la próxima.